¿Cuál es la fracción equivalente a 12 veintiochoavos? Primero simplificamos porque 12 y 28 se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, pero también entre 4, así que de frente entre 4. 12 entre 4 es 3, 28 entre 4 es 7. 3 séptimos, buscamos y aquí está el 3 séptimos, así que esta sería la fracción equivalente. Ahora otra, 2 cuartos es diferente, pero a ver, si simplificamos, a ver, entre 2 se pueden ambos, 2 entre 2 es 1 y 4 entre 2 es 2, 1 medio, salió diferente, entonces no, acá no se puede simplificar, por eso así nomás compara si es diferente, así que tampoco. Esta es la única fracción equivalente.